Ladies and gentlemen, welcome. Ahora más más más, ahora más más, ahora más más, ahora más, más más. Ahora más 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 más. ¡Orgullosamente Nayarit! Con el objetivo de hacerte bailar. Sube la manita, y sube la manita, y sube la manita arriba. Sube la manita, y sube la manita, y sube la manita arriba. Y guarachea, 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 para acá. Siente el ritmo que se apodera de ti Tengo un dolor aquí Tengo un dolor acá Tengo un dolor aquí Me sume, me baja acá Vamos a bailar Pasito perrón, ron, ron Pasito ilusión, son, son Pasito perrón, ron, ron Pasito ilusión, son, son Pasito perrón, ron, ron Pasito ilusión, son, son Marea musical ya está aquí Y déjala, y déjala Y déjala, déjala Y déjala que se mueva Y mueve, 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 mueve Mueve, mueve Es mi cotón, es mi cotón Es mi cotón, mi cotón, mi cotón Es mi cotón Una gordita y buena para bailar Una gordita y buena para gozar Una gordita y buena para mediar Marea musical ya está aquí No manches, baila No manches, goza No manches, mueve No manches, brinca Esta frase ya me traen loco No manches Prepara tus sentidos Atención, atención, atención Orgullosamente Nayarita Marea musical ya está aquí Preparados con ustedes Marea musical Que linda está la mañana En que vengo a saludarte Vimos todos con gusto Y placer a felicitarte El día en que tú naciste Nacieron todas las flores En la fila del bautismo Y en la fila del bautismo Cantaron los ruiseñores Ya viene amaneciendo Ya la luz del día nos vio Levantate de mañana La que ya amaneció La que ya amaneció Ok, ok, ok Buenas noches, buenas noches Vamos a dar inicio Con el evento de esta noche Que estamos festejando Las fiestas aquí en el rincón En honor a nuestra patrona La Virgen de Guadalupe Esperamos, bailes, disfrutes A la paz en Augusto Agradeciendo a la mayordomía 2019 Por invitarnos a venir a esta casa Un bello estado de Puebla Venimos desde Nayarit Y vamos a iniciar con el ambiente Esta noche, don José Luis Claro que sí, bienvenidos A toda la gente de esta localidad Esperamos que se divierta Que tenemos la oportunidad De estar aquí con ustedes Pues gracias por su invitación A los organizadores Y al pueblo en general De ver, nos esperamos Que pasen un rato bonito Esto comienza Y vamos a ver El ambiente El ambiente de aquí De este lugar Vamos a iniciar Los invitamos a bailar A basar De los primeros temas De la marea musical Y se llama el ritmo bañado Y vamos a bailar esta noche Dice Así no están bailando En este pueblo El nuevo ritmo Que está sonando Está muy bueno Ya todos bailan Y el que no baila ¡Hasta bañado! Así lo están bailando El nuevo ritmo Que está sonando Que está sonando Está muy bueno Ya todos bailan Y el que no baila ¡No se ha bañado! ¡Hey! ¡Suscríbete! 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 Así lo están bailando En este pueblo El nuevo ritmo Que está sonando Está muy bueno Ya todos bailan Y el que no baila ¡No se ha bañado! Así lo están bailando En este pueblo, el nuevo ritmo Está sonando, está muy bueno Ya todos bailan, el que nos baila ¡No se ha bailado! Vino el pueblo completo Mujeres, hombres, niños Saludos para todos Si es que de verdad esperamos la pasión bonito El ambiente apenas comienza Y bueno lo que nos decía el organizador No era mentira Bastante público y bueno, gracias Esto comienza Vamos con algo más Claro que sí, estamos iniciando apenas Esta noche Se llama El Paso del Conejito Vamos a bailar y gozar Para que lo disfruten Y luego se dice El Paso del Conejito El Paso del Conejito El Paso del Conejito El Paso del Conejito Toda la raza se aloca Y ya baila de brinquito La marea que aquí te toca El Paso del Conejito El Paso del Conejito El Paso del Conejito Brinca, brinca para adelante Luego brinca para atrás Con El Paso del Conejo Nadie se quiere sentar El Paso del Conejito El Paso del Conejito El Paso del Conejito El Paso del Conejito Ya lo bailan en Santiago Hay en Tunzuan y San Blanco En Jalisco y Zacatecas Y también en Michoacán El Paso del Conejito El Paso del Conejito Y hoy es el Pasito Perrón Y también el Sonidito Otra va a ser guaraché Y ahora traigo el Conejito El Paso del Conejito El Paso del Conejito Y hay que seguirle Para que se ponga, se ponga a mover A mover, a mover, a mover A mover, a mover A sabrosito, a sabrosito Y aquí vamos a bailar en la sala Esta noche Directamente desde Aután, Nayarit Municipio de San Blanco Hasta el Rincón Pero ya estamos de Puebla Estamos arrancando Y vamos a moverlo Se llama El Mueve Mueve, mueve, mueve Mueve, mueve, mueve Mueve, mueve, mueve Mueve, 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 mueve Mueve, 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 mueve Mueve, 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 mueve Y déjala, y déjala Y déjala, déjala Déjala que se mueva Déjala, déjala, déjala que se mueva Mueve, 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 mueve Vamos a bailar el mueve esta noche Vamos a ver cómo se baila aquí en el rincón Queremos que se pongan a bailar y a disfrutar esta noche Dice... Y un, dos, tres, cuatro Todos para abajo, para abajo, para abajo Todos para arriba, para arriba, para arriba Todos para un lado, para un lado, para un lado Todos para el otro, para el otro, para el otro Todos para adelante, para adelante, para adelante Todos para acá, para acá, para acá Mueve, 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 mueve Mueve, mueve, mueve Déjala, déjala, déjala que se mueva Mueve, 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 mueve Mueve, 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 mueve Claro, siendo el rincón, oiga Y vamos a tallarla y arrasarla ¡Rico! ¡Pero bien rico! ¡Ese me dijo Manuel, que como anoche! ¡La Rampa! ¡La Rampa! ¡Eso! ¡Es Marea! ¡Música! La que no la talla La que no la talla La que no la raspa La que no la talla La rampa La rampa La rampa La rampa ¡La rampa! ¡La rampa! ¡Mirate como la talla! A ver, a ver como la talla ¡Ey! 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 Puro sabor En el rincón ¡Eso es Marea! ¡Eso es Marea! ¡Eso es Música! ¡Ey! ¡Eso es Marea! 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 Que bueno que está bailando con tu poquito Para dejar el frío Y entrar en calor, en calor, en calor Todavía, todavía no se me quita el frío, oiga Claro que sí, hombre Hay que seguirle, hay que seguirle Hasta que se nos quite el frío Para acá sí debe de verdad que se hace frío Qué barbaridad Bien, bien, pues ahí estamos Quedando inicio Saluditos para todas las parejas que andan ahí Para toda la gente bonita Para todas las chicas guapas Que andan bailando Qué bien, qué bien Invitamos a usted que está por ahí también Para que aproveche El ambiente, el ambiente movilito Y chiche mocha que pacha No pacha nada ¡Amos, no, no! ¡Mamá! 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 A-chi-chi-chi-chi-chi-% Muchacha, 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 muchacha. Chichimu, chichipa, chichimu, chichimapa. Chichimu, chichipa, chichimu, chichimapa. Chichimu, chichipa, chichimu, chichimapa. Vamos a estar con el ambiente, para que baile, para que goce. Este es el ritmo y sabor a la madera musical. Y estamos cumbiando... El mundo. Ah, pues, queremos ver que se prenda toda la raza aquí en el rincón esta noche Que te ponga bueno el ambiente, que te vea, que te vea Con la mano arriba, con la mano arriba, con la mano arriba Arriba, bien arriba Eso, 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 eso Vamos a bailar con la fiesta Y échale Claro que sí, y la fiesta aquí en el rincón Y es la fiesta de Marea Musical Vamos a bailar, dice Y es la fiesta de Marea Musical Diría Noma Fiesta, ¿y en dónde? En casa de Marcela Fiesta, ¿y en dónde? En casa de Juliela Fiesta, ¿y en dónde? En casa de Gabriela Fiesta, ¿y en dónde? En casa de Andrea Llámale a Daniel, a María también Dile que esta noche se fue un revento Pero vamos tempranito para estar todos Para estar preparaditos, para dar la vida Yo también iré con Michelle y Hilbert Voy a llevar dos amigas más La gota llega luego de las diez Hasta que el niño bienvenido esté Con las manos arriba ¡Arriba! ¡Arriba! Con las manos arriba ¡Arriba! ¡Arriba! Con las manos arriba ¡Arriba! ¡Arriba! Con las manos arriba ¡Arriba! Fiesta, ¿y en dónde? En casa de Marcela Fiesta, ¿y en dónde? En casa de Juliela Fiesta, ¿y en dónde? En casa de Gabriela Fiesta, ¿y en dónde? En casa de Andrea Llámale a Daniel, a María también Dile que esta noche se fue un revento Pero vamos tempranito para estar preparaditos Para pasarla juntos y pasarla bien chidito Yo también iré con Michelle y Hilbert Yo también iré con Michelle y Hilbert Vamos a llamar dos amigas más Vamos a llegar luego de las diez Hasta que el DJ bienvenido esté Con las manos arriba ¡Arriba! 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 Con las manos arriba Arriba, arriba Con las manos arriba Ven arriba Dale vuelta, ahí estamos, ahí estamos echando ambiente, ritmo y sabor Querías No más Y seguimos cumpliendo El mundo Ay, poco a poquito se nos va quitando el frío Por ahí un tema que grabamos recientemente Ahí está el canal de YouTube También por ahí en Facebook de la manera musical Se llama la chusma Para toda la raza que quería bailarlo Desde que llegamos nos le están pidiendo la chusma Y vámonos tesoros No te juntes con esta chusma, chusma, chusma En especial para todos El equipo de la mayordomía 2019 Vamos a bailar con la chusma Esta noche Vamos, vámonos a bailar Querías No más Vamos Allá en la vecindad La ciudad del chavo Pimí la chilirrina Con el chavo andan debajo Llegó doña florita Esperar al profesor Pero da don Ramona Aquí con pellizcón Ya llegó don Ramona Y aquí con pellizcón Y con muy enojado Esta frase Chama, chumma, chumma, chumma Música Y no te doy otra La bruja del 71, al chavo pellicó Con una garrotera, él lo paralizó Ligrí la chilibrina, andan muy asustados Cuentemos que la bruja ya los haya embrujado Y hoy ya está llorando, llorado es consolado Y sigue yo en Colombia, se quindi todos ha gustado ¡Chumba, chumba, 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 chumba! ¡Chumba, chumba, 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 chumba! ¡Chumba, chumba, 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 chumba! ¡Chumba, chumba, chumba! Y vamos a hacer una chumba para el cumbiazona ¡Cumbiazona! Vamos a alejarte la chumba ¡Sállame! ¡Muévete, muevelo! Chumba, 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 chumba Chumba, 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 chumba Chumba, 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 ch Manuel, para que le zapatíe, para que le zapatíe Hay que levantar por madera esta noche Y se llama el cóndor, pasa Eso Y échale ya Y este es el cóndor Con el ritmo y el sabor La marea Música Elías Loma Música Que así se goce con sabor Échale compa Eso, eso, eso Bájale el sorocito Y seguimos Confiando El mundo Música 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 Música